Néstor abuso, ganó la copa argentina ruso, la supercopa al river del muñeco, y un 3 a 1 el crucero en el duco, hizo debutar en primeros valdiós, su cuenta de twitter la manejó, cumbió, Néstor abuso, ganó la copa argentina ruso, la supercopa al river del muñeco, y un 3 a 1 el crucero en el duco, hizo debutar en primeros valdiós, su cuenta de twitter la manejó, cumbió, Néstor.